Yo me ocupé para decirla y yo me fui de fiesta Un guitarrista me llamó, a su casa me llevo Se sentó en el sofá y a mí la guitarra me tocó Y le canté con sentimiento Y era para coger un día y el mejor de todos Hoy voy a recordar ya donde yo nací Vivo por mi calle nueva y en cantadería Yo amanecí con camarón a mi vera, a mi fiel Tengo capullón Paco, camarón, mi, 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 de cosas más bonitas me llevaré Paco, camarón, mi, 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 de cosas más bonitas me llevaré Cuando te marchas de noche no te pregunto dónde va En que tinebraste que, solo y en tu soledad Me dan las caras del día, lo mismo que me acosté Tanto vueltas en la cama, mirando, mirando Mirando pa' la pared Pero la vida, la vida, la vida, la vida Dos latas de camadas y una patilla, la ventre Pero la vida, la vida, la vida, la vida Dos latas de camadas y una patilla, la ventre Te escucha dormir en el mar, porque cuando veo venir Y el barco de escalao, jamás ¿Cómo no tienes dinero? Nadie te quiere Para que tú tienes dinero, todo el mundo te quiere Es lo que tienen los euros, es lo que quieren Aquí te quita el sueño, aquí la pena y yo tengo la venida Escucha de lo que es el dinero El diablo y el diablo, vida, vida El diablo y el diablo, vida, vida Que te quita el sueño, la mala, y la madura, vida Tú lo que quieres vivir Mira que mala es la vida Que yo, que yo, que yo Que yo no lo entiendo Con muchos ojos que miro Yo no lo entiendo Porque yo vi el tiempo en mi vida Vamos a la tierra, papá Vamos a la tierra, papá Vamos a la tierra, papá Aquí yo, que yo, que yo Que 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 yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo Que yo, que yo, 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 que yo Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo, que yo